En el uso de la palabra, la diputada Estela Regidor Belledone. Sí, gracias señor Presidente. Siguiendo sus pedidos, seré breve, teniendo respeto por los colegas y por la gente que está afuera. Nos encontramos en este recinto por segunda vez para tratar un tema que ya es recurrente, la legalización del aborto. Un tema que el Congreso, el Senado, hace dos años y el pueblo argentino ha dicho que no. Yo como representante de mi provincia de Corrientes, es una provincia que fue declarada pro vida, tengo fuertísimos reparos con este proyecto que estamos aquí tratando. Reparos desde lo jurídico. Considero violatorio de todo el orden jurídico constitucional argentino. En este se respeta la vida desde la concepción, la Constitución Nacional, los tratados internacionales que tienen raigambre constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, y de allí para abajo, diversas leyes, constituciones provinciales, código civil, código penal, todos defienden la vida desde la concepción y los derechos del niño. Ahora, desde la ciencia, ¿quién puede dudar de que se trata de una vida lo que está en el vientre de una mujer, de una persona? Es una vida y esa vida no es otra vida que una vida humana, señores. Una vida humana con un propio ADN, que viene de dos patrones genéticos progenitores. Yo lamento muchísimo disentir con el señor Ministro de Salud Pública de la Nación, el doctor Ginés González García, quien ha dicho en esta casa, ha reconocido que existen dos vidas, la mujer y lo otro lo definió como un fenómeno. Ahora, díganme ustedes, ¿qué clase de fenómeno es ese que la ciencia ha dicho que tiene vida y es vida humana? Un fenómeno que en el Estado argentino, al cual el Estado argentino le paga una asignación prenatal, es política de Estado, esta asignación prenatal desde la concepción, se hace a través del ANSES a partir del tercer mes de embarazo. Me niego, disculpen, me niego a aceptar que esto sea un fenómeno, es una vida. Desde la ética y la medicina, es preciso recordar que todos los médicos, al recibirse, realizan un juramento hipocrático de defender la vida. Entonces, nada más contradictorio que lo que aquí estamos tratando de legalizar. La muerte de los seres más indefensos en su etapa inicial. Y traje aquí, si me permiten, voy a leer brevemente una declaración que hiciera en julio de este año la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, donde habla, reafirmando que el niño por nacer es científica y biológicamente un ser humano, cuya existencia comenzó en el momento de la concepción. En otra parte, haciendo alusión a este proyecto, dice, este proyecto desconoce en forma manifiesta la ética, las leyes, la religión, la patria potestad, los derechos humanos y el valor de la vida. Habla de Hipócrates. Hace 25 siglos prohibió a los médicos realizar abortos. Esta norma se encuentra en el juramento hipocrático, que los médicos de nuestros días prometen respetar al ingresar a la profesión. Sí, es mucho más largo, pero seré breve. Y por último, algo que acá se dice que no es inoportuno. Yo sí lo considero extremadamente inoportuno. Este es un año en que el mundo entero se ha visto atravesado por una terrible pandemia. Algo doloroso del que la Argentina no escapa. Seguro que nos vamos a acordar toda la vida de este año 2020. Pero la Argentina, además de pasar a la historia por números tristísimos, como por ejemplo, estar en el segundo lugar con peor manejo de pandemia del mundo, décimo lugar en el ranking de fallecidos por millón y segundo en América del Sur, noveno en el ranking de países con mayor contagio, más de nueve meses, más de 40.000 muertos por COVID, más del 60% de niños pobres, más de 4 millones de puestos de trabajo perdidos, la caída del producto bruto más importante de la historia, segundo país con más inflación del mundo después de Venezuela, la corto acá porque larga la lista. Pero a esto la Argentina hoy está tratando en este Congreso la legalización del aborto, hoy, en el mes más caro a los afectos y sentimientos de todos los argentinos. Si este proyecto llegara a ser ley, pasaremos a la historia por haber legalizado la muerte del ser en su estado más indefenso en su etapa inicial, ese ser que no es otra cosa que un ser humano. Yo no voy a acompañar esto, disculpen. Gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias.